de la ciudad central del Ecuador. Él lo recordamos porque pues lo buscamos el día que fue a la Asamblea Nacional y los puso en su lugar a los asambleístas como o no recordar ese momento. Pablo, te hemos invitado porque además tú estudias medicina y además estás al tanto de cómo está la situación en el país. Yo contaba al inicio de este noticiero que nuestro amigo Marco Boraños debió buscar una medicina que le mandaron del Seguro Social, lo encontró en el Hospital Metropolitano a un dólar. Cosa espantosa respecto del desabastecimiento la desatención. ¿Dónde está? ¿Dónde radica el problema central de la salud en este momento en el Ecuador? Pablo, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias Santiago Igualmente Edison, qué gusto poder compartir espacios con ustedes. Un agradecimiento igual a Radio La Calle por el espacio siempre es súper bueno poder conversar con toda la gente y saber ser muy realistas con todo lo que está aconteciendo en el país, en todos los esquemas que vemos que es una catástrofe. Pues ya, respondiendo la pregunta en concreto ¿Dónde está el problema? Yo creo que en un gobierno que no es su prioridad los ciudadanos. Creo que la prioridad de ellos es pagar como tú justo estabas conversando a los tenedores de deuda mientras la gente se está muriendo básicamente el día de hoy con la desatención. Recientemente vimos este drama de los 82 niños fallecidos que tenían cáncer y que pues por el desabastecimiento de medicamentos, por la inatención, incluso en el sistema de salud porque también sacar turnos es algo de un montón de tiempo, ¿no? 3, 4, 6 meses para poder sacar un turno y luego cuando ya tienes tu turno ya te atiende el médico, te manda a ver los medicamentos y tampoco tienes los medicamentos dentro de los hospitales. Y como tú dijiste no es que sean los medicamentos de la vida, sino que son medicamentos tan simples y lo decimos, algunas personas tal vez lo piensan que es en son de burla pero es real, ni paracetamol o sea, ni algo tan básico como es el paracetamol que es un analgésico que es uno de los más nobles, por eso se utiliza para básicamente todo tipo de dolor no se encuentra, ¿no? dentro de algunos hospitales, porque, a ver nosotros tenemos un cuadro nacional de medicamentos básicos que es como la lista mínima que debe tener pues cada institución pública centros de salud, etcétera, claro que varía entre, digamos, cuáles los medicamentos que utiliza un centro de salud que son un poquito más de uso general y otros más especializados, por ejemplo para centros oncológicos, para hospitales ya de tercer nivel y todo, pero ni siquiera con los medicamentos más simples de todos, ¿no? como les digo más o menos en la lista de medicamentos son más de 900 medicamentos con los diferentes tipos de presentaciones ¿no? porque varía que jarabe que pastilla, etcétera con las dosis y todo y tenemos un desabastecimiento terrible, ¿no? y aparte de eso algunos que ya están incluso en crítico que ya ni siquiera a nivel nacional tenemos, ¿no? y a veces uno pensará ¿qué será? pues tal vez habrá un problema sí, hay un problema, digamos de compras públicas a veces de gestión digamos de también de cada uno de los hospitales de centros de salud que tienen que dar un inventario ¿no? de qué es lo que se utiliza de qué es lo que se necesita hay un pequeño hay un problema y no diría pequeño pero un mediano problema pero el principal problema como yo digo es la falta de interés del gobierno porque si tú ves concretamente cuál es la cantidad de dinero que se ha presupuestado para la salud y cuánto se ha ocupado ahorita ya que ya hemos terminado el primer semestre y es las cifras que nosotros tenemos en la mitad del año se ha gastado solo el 39% del presupuesto destinado en salud es decir que hay plata porque dicen es que nos quebraron no tenemos nada de dinero ¿cómo quieren que hagamos? pues así nos dejaron y todo culpan al pasado al pasado y pues en realidad vemos que sí hay dinero hay dinero presupuestado que de hecho ya fue recortado y de lo recortado ni siquiera de lo recortado pueden ocuparlo como les digo el 39% y Pablo bueno igual bienvenido al set de Radio La Calle ante esta realidad ¿cómo se preparan los estudiantes de medicina en la Universidad Central? sabes que vas a tener que hacer la rural tienes que hacer las prácticas y después ya vas al mundo profesional ¿cómo asimilar ese problema esa problemática esa indolencia del gobierno cuando tienes que atender a un paciente y decirle a su familiar tiene que ir a comprar un paracetamol porque no le puedo recetar porque no tengo ¿cómo hacer ante eso? ¿cuál es ahora la misión del estudiante que está cursando en las facultades de medicina ante esta realidad? cuando vas a salir y vas a tener el conocimiento vas a poder diagnosticar al paciente vas a identificar la enfermedad pero no le vas a poder atender porque no tienes medicinas eso es una situación bastante dura yo la viví digamos en carne propia ya estudiando porque nosotros tenemos nuestras prácticas profesionales y las hacemos en los hospitales yo estaba en el hospital Carlos Andrade Marín acá del IES y estaba rotando igualmente en ginecología venían los pacientes tenían una infección por hongos vaginales y teníamos pues que darle el tratamiento y ni siquiera había algo tan básico como eso y le tocaba irse a comprar y todos los pacientes ya agachaban la cabeza y asimilan pues la cantidad de dinero que van a tener que gastar se calcula que siquiera toda la población de Ecuador en este tipo de desabastecimiento ha gastado 132 millones de dólares de su bolsillo para poder pagar aquello que tenía que pagarse por el mismo estado como vimos no están ejecutando el presupuesto que ya tienen asignado y pues frente a ello es bueno asumir el problema que es básicamente no nos podemos digamos inventar si ya viene el paciente y no hay el medicamento pues obviamente hay que recetarle porque lo primordial es que salve su vida pero que doloroso que dependa de tu capacidad adquisitiva hay pacientes que ni siquiera como yo había expresado en otros momentos instancias no tienen ni siquiera para comer con las justas pueden pasar el día y sobreviven con menos de 5 dólares al día y pasan por estas situaciones y encima tienen que pagarse algunos medicamentos otros que son incluso más caros y todo es terrible pero dentro de ello yo creo que el rol que tienen que jugar también los estudiantes y que lo hemos jugado y que también lo ha jugado igual a la sociedad civil es no quedarnos callados o sea tenemos que seguir al pie con esa capacidad de indignarnos y poder exigirle pues al gobierno que nos dé respuestas sabes que otro tema que es fundamental acá y siempre se ha hablado que la salud no es solo invertir digamos en médicos enfermeros en hospitales que ahora ya vemos que ni siquiera se invierte en eso pero también es invertir a la prevención porque eso también si tiendes tú a los primeros niveles de atención pues puedes identificar enfermedades y te ahorras también dinero para los siguientes niveles de atención pero una de las banderas que igualmente tiene tema de prevención y que el gobierno se ha banderado también es la desnutrición ustedes la tienen súper clara que siempre el gobierno y fue uno de los primeros digamos en los debates presidenciales y todo que se abanderó la desnutrición crónica infantil que ha sido algo que constantemente nunca se ha combatido saben cuánto estaba presupuestado en el plan de inversiones de este año para desnutrición infantil combatirla 30.2 millones de dólares cuánto creen que se ejecutó de ese presupuesto hasta ahora 2 millones de dólares 2 millones de dólares o sea ni el 10% ni el 10% igual en el otro tema que es el tema de medicamentos ¿sabe cuánto estaba presupuestado de medicamentos? 60 millones de dólares ¿saben cuánto se ejecutó hasta ahora? menos de un millón de dólares aproximadamente 800 mil algo de dinero 800 mil ni siquiera llega al millón de dólares en plena crisis de desabastecimiento tenemos ejecutado en ese presupuesto para adquisición de medicamentos dispositivos el 1.4% de lo presupuestado no es que no hay plata no hay voluntad política no hay prioridad del gobierno ahora claro uno se pregunta ¿dónde está? ¿quién detiene ese flujo de recursos? habría que analizar porque claro muchos se dice que el señor Simón Cueva por ejemplo no soltaba el dinero y de algún modo estaba precautelando los bonos y demás habrá que encontrar dónde está el responsable particular de esto Pablo te quiero consultar tú estás ya en los hospitales ya trabajando con la gente recetando ¿cuáles son los cuadros más críticos que podrían ser sencillos de tratar y sin embargo se han agravado en estos años? claro en particular nosotros más que nada atendemos en lo que son los centros de salud que es nuestro externador rotativo entonces principalmente ahí vienen muchos cuadros gripales personas que tienen pues COVID-19 igualmente vienen con sus niñitos yo ahorita estoy rotando justo en la parte de pediatría dentro de ello también están pacientes por ejemplo con neumonías etcétera que se les da pues la mayor cantidad de medicamentos aunque parece chistoso y todo es paracetamol paracetamol por ejemplo que te permite combatir por ejemplo la fiebre porque te baja la fiebre y es importante bajar la fiebre en los niños porque una fiebre te puede llegar a convulsionar el niño que está febril entonces hay que tratarlo y si no se lo trata pues puede tener luego las consecuencias neurológicas después de pasar por una convulsión que se podía evitar tan fácil como darle un medicamento tan barato como es el paracetamol que es el jarabe y no hay o sea no hay básicamente nosotros siempre tenemos que estarle ahí en un papelito ni siquiera porque no sé ni los recetarios en un papelito decirle el medicamento que hay que darle que es el paracetamol básicamente es un jarabe es algo tan simple como eso que desastre Edison Pablo el gobierno de Moreno en su momento en pleno auge de la pandemia se comprometió a generar plazas de empleo para los médicos que atendieron en primera línea esto hasta llegó a la asamblea nacional se aprobó una normativa sin embargo no se ha cumplido los médicos siguen exigiendo aquello se ha cumplido estás al tanto del tema y hasta dónde ha llegado ya esta esta promesa incumplida del gobierno de Lenín Moreno la cumplió o no el gobierno de Guillermo Lazo o al menos les ha dado oídos precisamente esto era lo que Moreno lo puso para poder impulsar su ley humanitaria recuerdan esa ley que al final le sacaba el aire a la clase media a la clase trabajadora que te disminuía que te permitía a las empresas pues mandar a toda la cantidad de gente que sea posible para poder digamos sobrevivir a la pandemia con esos mínimos recursos no sé si ustedes recuerdan pues estos restaurantes que liquidaban a la gente se declaraban en la quiebra y pues les votaban sin mayor indemnización a todos sus trabajadores y luego volvían a abrir con otra con otra personería y otro motivo entonces ya no tenían y se libraban de todo lo que tenían que pagar entonces ese era el motivo principal pues ayudar pues a los grandes grupos económicos pero le metieron por ahí la única parte buena que yo siempre he dicho de la ley humanitaria que era el tema de reconocer pues esos médicos que brindaron su atención en la pandemia y darles ese nombramiento y esa era la parte que no cumplieron precisamente se trató igualmente en la asamblea nacional para también fiscalizar que es lo que está pasando con eso porque no se ha dado trámite según tengo entendido ya se ha dado trámite hay algunos médicos que ya han obtenido su nombramiento producto de eso pero no es todavía el 100% de los médicos que estaban sirviendo la pandemia arriesgando sus vidas ahora otro ámbito en el que tú estás cerca es el de la educación yo te contaba que doy clases también y he visto como se va precarizando día a día el tema de la educación no solamente en la calidad sino incluso una cosa tan elemental como la cantidad de estudiantes que llegan y es un relato que está ahí paralelo al de la salud ¿cómo está el sector educativo tú que estás ahí en la universidad? de la misma manera sin ejecutar el presupuesto como ustedes saben pues en el plan de inversiones y en todo hay un presupuesto que ya está asignado del cual no se ejecuta dentro de ello hay que darle también la responsabilidad a algunas universidades dentro de ello la universidad central que no ejecuta su presupuesto en todas las facultades al 100% entonces eso que provoca al final también que nos recorten presupuesto pero también un gobierno que constantemente te está recortando presupuesto no se ejecuta y te recorta aún más y no se ejecuta entonces te recorta aún más al final ya quedaremos con nada de dinero para poder sobrevivir y como usted lo ha dicho usted es profesor de la universidad entonces seguramente pues está al tanto los baños en condiciones deplorables no es que haya infocus en todas las aulas los estudiantes tienen que rentar infocus para poder tener las clases cuando sería lo mínimo que debería proveer pues la educación tener mínimo un infocus un infocus por aulas mientras tanto Guillermo Lazo ofrecía pues cuando en su campaña presidencial y todo el tema de la eliminación del examen bueno no solo decía la eliminación del examen sino el libre ingreso a las universidades y era la promesa del gobierno que era algo pues completamente demagógico pero que al final ni siquiera lo cumplió sino que le cambia de competencia el tema del examen porque ahora si se va a rendir examen simplemente si tienes 7 universidades tendrás que rendir el examen de las 7 universidades y no solo las universidades de las facultades porque si quieres digamos en la FAXO pero también quieres digamos en medicina y quieres ver a cual te sale tendrás que dar el examen de la FAXO y el examen de ciencias médicas es ridículo en la universidad pública vas a pagar un mínimo 5 o 10 dólares que se yo en una universidad privada te va a tocar pagar 50 o 60 dólares el examen de ingreso recuerda que eso tiene un costo porque la universidad aduce que hay gastos administrativos imprimir los lápices imprimir el cuestionario entregarte el lápiz lo que sea o que un docente o alguien esté viendo que no copias o que cumplas con los tiempos y explicándote un poco cómo funciona tiene un costo o sea traslada un problema a los bolsillos de la gente o sea y no y le convierten en un negocio porque hay 130 mil estudiantes que no ingresaron el semestre anterior a un cupo a la universidad multiplícale por 50 dólares tremendo negocio para la universidad privada y están haciendo un poco negocio eso Pablo también hemos visto yo te leía hace un momento como están haciendo unas colectas en las instituciones públicas para mantener los baños la limpieza de los baños aquí están desabastecidos los hospitales y las universidades mismas exactamente en la universidad también pasa esto como de las mingas y todo que está bien digamos hace genera comunidad en tema de minga no más pero digamos nosotros encargarnos de nuestros bolsillos de hacer todo tipo de eventos para financiar cosas que deberían ser financiadas por el estado me parece bárbaro es depender de este ONG en el caso de las ONGs que depende de la solidaridad de ellos que de esta filantropía de los grandes bolsillos cuando tiene que ser una obligación del estado y terminando justo la idea que usted conversaba sobre el examen y no solo que digamos se aumentan esos gastos sino que digamos la universidad central o la facultad de ciencias médicas o la facs o cualquier facultad si hay cien mil postulantes no va a poder hacer cien mil exámenes entonces no solo que no vas a poder entrar porque hay la misma cantidad de cupos los cupos no han variado sigue lo mismo porque no hay mayor inversión en educación sino que además de que los cupos no han variado ahora va a haber también limitados cupos para dar recién el examen porque no puede la universidad central hacer cien mil exámenes la universidad de cuenca hacer cien mil exámenes para darles a todos los chicos que puedan dar cuando antes era uno solo oye yo una pregunta yo recuerdo cuando estaba en la universidad en el dos mil ya es bastante yo recuerdo que entraba a los baños y tenía que pagar era como un servicio un baño público o sea a mí me parecía inaudito tú entrabas ocupabas diez centavos y tenías que pagar diez centavos no sé si sigue todavía eso o ya se eliminó recién por la pandemia se eliminó pero nosotros lo seguíamos pagando hasta el dos mil diecinueve cuando cambió fue porque en la pandemia ya pues ya no hubo la universidad entonces estaba cerrado toda la parte virtual y pues las personas quedaron afuera pues con sus negocios y todo entonces ya no pudieron entrar quienes estaban encargados de los baños porque ni siquiera habían pues digamos por los conserjes asignados para poder cuidar los baños actualmente ya están asignados las conserjes ya ha habido una política de no dejar regresar a las personas que estaban cobrando en el baño porque era chistoso cuando venía el aseguramiento de la calidad ahí si usted veía que no había los baños tenían papel eran limpiecitos y los mismos conserjes estaban ahí y les mandaban a la gente que era la que la que les estaba vendiendo caramelitos y cuidando el baño por diez centavos pero mira la gente dirá ¿por qué hablan en radio a calle de los baños de una universidad? porque queremos demostrar la crisis en la que se encuentra no solo el sector de salud donde no encuentras medicinas donde no hay médicos donde no hay turnos donde no te atienden donde te dan un turno para tres o seis meses después sino que también donde se forman los profesionales que te van a atender viven esa misma crisis es decir un gobierno indolente donde no invierte en educación en salud en infraestructura en seguridad en absolutamente nada se ve desde lo micro hasta lo macro esa es la realidad del país exactamente Pablo te quiero agradecer y te quiero invitar como siempre Juanca te hizo una invitación particular para que tengas acá tu programa pero te quiero invitar también a que nos puedas dejar un mensaje respecto de la necesidad de involucrarnos no podemos solamente mucha gente dice ay se pasan quejando es nuestra forma de construir un poco hay que involucrarse hay que hay que tratar de hacer que este mundo de algún modo un poquito en alguien la vida de alguien cambie así que te dejo con el mensaje final muchísimas gracias y algo que quisiera igual concluir que también o sea es una responsabilidad súper fuerte del gobierno que no ha estado teniendo las necesidades de la gente dentro de ello justo de la educación también y solo para finalizar ese tema es que justo vi recientemente en medios que el rector de la universidad central afirmaba que en teleamazonas lo afirmó que la universidad central si está en la disponibilidad de ampliar más los cupos para estudiantes ni siquiera se tiene aulas para los estudiantes que tenemos actualmente hay facultades por ejemplo la facultad de administración la facultad de economía que dice las aulas no nos dan abasto para estudiantes por ende no regresamos a la presencialidad que ya estábamos pidiendo regresar a presencial porque no es lo mismo estudiar presencial que virtual cuando nuestras mallas están hechas en presencialidad y el rector dice eso yo no sé de dónde se va a sacar porque ni siquiera hay presupuesto que no primero el gobierno constantemente recorta que ahora por suerte la asamblea aprobó una ley para garantizar los presupuestos incrementales veamos pues cómo se aplica al final esa ley veamos qué hace el ejecutivo respecto a eso si le veta o qué pasa pero puede ser ya algo interesante que se garantice siquiera el presupuesto pero jamás jamás compas y yo me refiero también a los compas que seguramente nos estén viendo estudiantes que quieren ingresar al sistema de educación jamás se va a poder ampliar el número de cupos garantizar todo esto si no se invierte porque cupos no es solo número sino invertir a aulas invertir a profesores invertir en espacios tecnológicos también y ya para finalizar muchísimas gracias igual por el espacio estaba un poquito complicado en cuestión de tiempos no he podido organizarme para el hecho de poder tener un programa me encantaría estoy ya esperando que en este mes ya pueda solucionar todo eso estamos en vacaciones y ahí sería súper chévere pues tener acá un espacio y pues igual yo creo que ese llamado es el que debemos hacer a toda la ciudadanía de que si nosotros no nos asuntamos si no somos nosotros ¿quiénes? si no es ahora ¿cuándo? y tenemos que ser muy críticos visualizar la realidad que estamos viviendo tenemos un cerco mediático terrible a cada rato los medios de comunicación encubren la situación del país ahora con la consulta popular vemos a un Alfredo Espinosa de los Monteros que sale haciendo una apología de la consulta popular que esta es la la esperanza con la disminución del número de asambleístas piensan que se va a arreglar todos los problemas del país como vemos compa estamos hablando de ejecutivo el ejecutivo que no ha ejecutado es hasta la misma palabra sale ahí su mismo presupuesto que ellos mismos han asignado y que también ya lo recortaron entonces es una responsabilidad y nosotros como ciudadanos que están gastando porque están sobreviviendo a nuestros impuestos están administrándolos no administrándolos correctamente robándose incluso algunos y además de eso pues les estamos pagando también sus sueldos para que hagan su trabajo es su obligación se quejan se quejan y nada y qué haces tú para mejorar las cosas nosotros no somos funcionarios públicos no estamos en esos espacios de toma de decisiones pero pues lo mínimo que debemos ser como ciudadanos es fiscalizar también desde nuestros espacios poder denunciar las cosas que son ilegales alzar la voz porque si no somos nosotros quienes más lo van a hacer y es una responsabilidad al final al país digamos sí lo sacamos adelante todos como mucho hace la apología ellos que al país lo sacamos adelante nosotros trabajando yo creo que además de trabajando también exigiendo lo que son nuestros derechos muchísimas gracias Pablo Pablo Rodríguez representante estudiantil de la Universidad Central del Ecuador estudiante de medicina y futuro conductor de un programa aquí en Radio La Calle 7.58 nos vamos con Jaime Jaramillo que nos tiene la actualidad de la información deportiva y seguimos juntos somos Radio La Calle